Guerra en el Medio Oriente, entre Israel y Hamas, con el potencial peligro de una gran escalada regional. Guerra en Europa, Rusia sigue bombardeando Ucrania constantemente mientras sigue la ayuda occidental al país. Golpes de estado violentos en el África Subsahariana, donde Francia empieza a perder influencia entre sus antiguas colonias. Y China, que cada vez cerca más a Taiwán. Es un mundo muy violento. De hecho, el año pasado, 2022, se consagró como el año más sangriento referente a conflictos y guerras de los últimos 30 años. Más de 200.000 personas murieron en guerra solamente el año pasado. Más de la mitad fue en Europa que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, vuelve a encabezar el estado como el continente más sangriento. Luego le sigue África y finalmente el Medio Oriente. Parecería que América Latina es la única excepción que se salva de estas guerras proxys entre las grandes potencias mundiales. Al menos, todavía. ¿Pero acaso eso podría cambiar? Venezuela realizará el próximo mes de diciembre un referéndum organizado por el régimen chavista para consultar al pueblo venezolano sobre la creación de un nuevo estado en el país, el estado de la Guyana Esequiba, para dar paso a su posible anexión. El pequeño o gran inconveniente de este referéndum es que pretende anexar el 65% del territorio de Guyana, país vecino de Venezuela, y no solo el territorio guyanés, pero incluso hasta sus propios habitantes. El gobierno de Guyana ya ha denunciado a la comunidad internacional que el ejército venezolano se está aglutinando cerca de sus fronteras, con cada vez más tropas, mientras que la cúpula chavista indica que solo están realizando operativos contra la minería ilegal. Jamás Venezuela jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana. El polémico referéndum se da en un momento en que las tensiones entre Venezuela y Guyana vuelven a llegar a su punto más alto en los últimos 30 años. Y también, casualmente o no, mientras la tensión del mundo está mayoritariamente concentrada entre Israel, Palestina, Ucrania, Rusia y también Azerbaiyán con Armenia. ¿Realmente podría desencadenarse una acción militar de Venezuela contra Guyana? ¿Por qué Venezuela reclama este territorio como suyo? ¿Y por qué la alza de tensiones se da justo ahora? Todo eso es lo que vamos a ver. Les hablo Alejandro. Sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar el video, quería invitarte, si aún no lo has hecho, a leer mi último libro, Superpotencia, donde tratamos algunos temas referentes a América Latina, incluyendo todo un capítulo dedicado a Venezuela y cómo su crisis afectó a todo el continente. Si deseas adquirirlo, aquí te dejo los enlaces donde puedes llegar a cualquier país de América Latina, hasta tu propia casa. Recuerda que apoyando con mi libro puedes seguir apoyando que siga siendo mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema. La colonización española, francesa, portuguesa y británica de América trajo consecuencias permanentes para nuestros países. Una de ellas son las fronteras actuales de nuestras naciones. La mayoría de las fronteras se dibujaron por la creación de los virreinatos en ese entonces. En los años 1830 se proclamó la República de Colombia, mejor conocido como la Gran Colombia, que en ese entonces agrupaba a los actuales países de Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia. Este mapa que ven aquí eran sus fronteras internacionalmente reconocidas en 1830. Al lado de lo que en el futuro sería Venezuela, el Reino Unido había instalado su propia colonia, la Guyana Británica, así como los Países Bajos y también, por supuesto, Francia. Posteriormente, Venezuela se independizaría de Colombia y reclamaría su propia soberanía. Luego de su independencia, Venezuela tomó como frontera oriental el río Ezequivo. Reino Unido lo reconoció luego de que los Países Bajos le cedieran lo que se conocería desde 1814 como la Guyana Británica y aceptó como válido el Tratado de Reconocimiento de España y la soberanía venezolana sobre el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela. Pero a partir de 1849, Reino Unido comenzó a anexar poquito a poquito parte de la superficie que queda de Venezuela y se negó a llevar la controversia a un arbitraje sin respetar los acuerdos anteriores y su debido reconocimiento. Es un tema ciertamente complejo y bastante largo desde el punto de vista jurídico y político. Les voy a dejar algunos enlaces interesantes en la descripción para los que deseen ahondar mucho más en el tema y puedan ver los argumentos de parte y parte. La independencia de Guyana al Reino Unido era una clara preocupación para Venezuela, puesto que el Reino Unido sí se estaba preparando para darle la independencia, pero esta fue postergada casi 5 años hasta 1966, cuando el Reino Unido y Venezuela se pusieron de acuerdo en crear comisiones mixtas políticas y políticas para encontrar una solución. Sin embargo, al momento de su independencia, Guyana proclamó sus fronteras tal cual están vigentes el día de hoy, que además son las reconocidas internacionalmente. No estoy diciendo que los reclamos de Venezuela no sean válidos, solo indicando que estas son las fronteras reconocidas internacionalmente por la mayoría de la comunidad internacional. Después de la independencia de Guyana, ya entonces gobierno soberano entabló varias negociaciones con Venezuela que duraron décadas, pero realmente nunca arrojaron un resultado concreto. A decir verdad, mientras más pasara el tiempo, mejor para Guyana, puesto que el tema quedaba cada vez más en el pasado y entonces en cierta manera perdía legitimidad. Venezuela, por su parte, alentó años antes y de manera indirecta una rebelión de indígenas guyaneses al este de la frontera en 1968. La revuelta buscaba que el territorio sequivo de Guyana se independizara y pidiera la anexión a Venezuela. ¿Le suena algo parecido? El movimiento excesionista no tuvo éxito, aunque dejó un sabor muy amargo entre las relaciones de Guyana y Venezuela. En el año 2018, el Tribunal de la Haya, por mandato del secretario general de la ONU, se declaró competente para tratar el tema de definición limítrofe, aunque para Nicolás Maduro, esta corte carece de legitimidad para lanzar un veredicto. Sin embargo, desde el punto de vista legal y jurídico, es muy difícil, por no decir imposible, que el Tribunal de la Haya ordene a un país como Guyana ceder un 65% de su territorio a favor de Venezuela. En la práctica, es una decisión que incluso si fuese tomada, ningún país la llevaría a cabo. Mientras tanto, el tema ha sido tratado por diferentes gobiernos venezolanos durante las anteriores décadas, pero desde que Hugo Chávez tomó el poder en el año 1999, el asunto quedó prácticamente en el olvido. De ahí que la oposición venezolana le reclama al actual régimen chavista de haber sido los principales responsables de no haber tomado más cartas en el asunto. Ahora bien, desde la deriva autoritaria de Venezuela, que ocurrió en el año 2017, Venezuela fue duramente sancionada y aislada internacionalmente en el mundo, todo en un intento de derrocar a la cúpula chavista, y esto ciertamente también ayudó que el tema guyanés quedara ciertamente en el olvido. Nicolás Maduro y su entorno se atornillaron en el poder, y difícilmente, por no decir imposible, que se vayan del poder por las buenas. Sin embargo, a pesar de eso, una facción de la oposición venezolana y el régimen venezolano firmaron los acuerdos de Barbados, donde el gobierno se compromete a dar pasos para unas elecciones libres y democráticas, a cambio que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea levante las sanciones a Venezuela, sobre todo en el tema de hidrocarburos. Pero ¿por qué justo el tema de la reclamación de Guyana cobra relevancia ahora? Casualidad o no, el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre el régimen venezolano alivia la posibilidad de exportación de petróleo venezolano nuevamente, el principal instrumento financiero del gobierno venezolano. Dentro de las aguas territoriales que le pertenecen a Guyana, pero que reclama Venezuela, se han descubierto grandes reservas de petróleo que han hecho que Guyana sea un nuevo foco de inversiones, sobre todo en el tema de hidrocarburos. Todo esto mientras Venezuela estuvo prácticamente sancionada del mercado del oro negro. Venezuela inclusive lo ha dicho y yo lo ratifico hoy, 31 de octubre de 2023. A todas las empresas que pretendan entrar en aguas venezolanas de manera ilegal o en aguas no delimitadas, Venezuela les dará una respuesta legal de acuerdo al derecho internacional para que se acojan al derecho internacional. Venezuela no reconoce ninguna licencia de Guyana. Guyana el año pasado fue el país que más crecimiento económico tuvo en el mundo. Escucharon bien, prácticamente el tamaño de su economía creció un récord de 63%. Los pronósticos estiman que en el año 2023 va a alcanzar un 100% de crecimiento y en el 2024 hasta un 110%, por lo que Guyana seguirá siendo al menos por los siguientes tres años el país que más va a crecer económicamente en el mundo. Ya vemos viendo por dónde va la cosa. Y justamente este crecimiento fulgurante se da a lograr gracias al oro negro. Oro negro que justamente se encuentra en las áreas de reclamación de Venezuela. Si Venezuela antes ya tenía claro que ese territorio le pertenecía por cuestiones históricas, ahora que se han descubierto grandes pozos petrolíferos en áreas submarinas y que su vecino prácticamente está duplicando su economía, con mayor aún razón el reclamo cobra relevancia, a pesar que Venezuela ya es el país con mayor reservas probadas de petróleo en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la manera realista que Venezuela pueda recuperar o integrar estos territorios que reclaman como suyos? Realmente, solo hay una, y es la anexión a la fuerza o vía militar de estos territorios que Venezuela reclama como suyos. Pónganse a pensar seriamente, ¿qué país del mundo se diría por vía legal y pacifica un 65% de sus territorios al país vecino? Ni Ucrania, que fue brutalmente invadida por Rusia y esta misma se anexó un 20% de su territorio, ha bajado cabeza y ha cedido sus territorios. Por el contrario, desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Ucrania ya recuperó la mitad de los territorios invadidos por Rusia, aunque el conflicto prácticamente se está quedando en un punto congelado. Desde el punto de vista puramente político, ningún gobierno cedería territorialmente dos tercios de su territorio, a menos que una fuerza invasora la ocupe contra su voluntad. Ahí, ¿qué puedes hacer? Pero esto abre la pregunta, ¿estaría realmente dispuesto Nicolás Maduro y su cúpulo a traer la guerra a Latinoamérica? Lo más probable es que no. Sin embargo, nunca podemos saber a ciencia cierta. Muchos analistas sabían que Rusia tenía mucho que perder invadiendo Ucrania, y aún así pasó. Pero, ¿no sería raro que el gobierno de Nicolás Maduro pueda pretender una acción militar en Guyana para desviar la atención de otros problemas más importantes, como las elecciones venideras en 2024? Donde, seamos realistas, si hubiera una elección limpia e imparcial, el gobierno chavista saldría derrotado ampliamente. Estados Unidos está muy pendiente que las elecciones tengan lugar, que sean limpias y democráticas, y sobre todo, que la principal líder opositora que ganó en las primarias, María Corina Machado, pueda participar contra Nicolás Maduro, aunque actualmente se encuentra inhabilitada. Una incursión militar, invasión o anexión, o como quieran llamarle, de estos territorios en Guyana, pondría las elecciones 2024 en segundo o incluso tercer plano, con los Estados Unidos y los demás países de la comunidad internacional volviendo a imponer sanciones en caso de una agresión militar. Ciertamente, la cuestión del esequivo es algo que defiende la inmensa mayoría de venezolanos, independientemente de su color político, y esa podría ser justamente una de las motivaciones del régimen chavista en iniciar una movida militar. Y hay un precedente no muy lejano para esto en Latinoamérica. Remontémonos al año 1982. La Junta Militar Argentina, o más bien la dictadura argentina, aprovecha la nula protección de las Islas Malvinas para tomarlas por la fuerza con una invasión de miles de soldados argentinos. Las Islas Malvinas fueron tomadas sin mayor resistencia. La entonces primera ministra del Reino Unido envió varios buques de guerra hacia el Atlántico Sur, desencadenándose la sangrienta Guerra de las Malvinas. Argentina fue derrotada, y el Reino Unido volvió a recuperar el control de las islas. Ahora bien, más de 40 años han pasado desde la guerra, y sin embargo, la mayoría de argentinos coinciden que aunque la ofensiva militar fue lanzada por la entonces dictadura, los argentinos que murieron luchando por la recuperación de las Malvinas son unos héroes. Y ciertamente el reclamo de que las Islas Malvinas son argentinas sigue persistiendo todavía. El fracaso de la guerra fue uno de los grandes factores que provocó el colapso de la dictadura argentina y el regreso a la democracia en el país. Y es que justamente si Maduro lanza una ofensiva militar a Guyana para recuperar o anexar dichos territorios, esto puede ciertamente aumentar la popularidad del régimen venezolano entre la población, desviando la atención primordial de las elecciones del 2024, aunque para el resto del mundo sea condenable a no entender la reclamación de Venezuela. La gran diferencia es que las Islas Malvinas en aquel momento le pertenecían al Reino Unido, y ahora estamos hablando de Guyana, una ex colonia británica prácticamente indefensa. Ahora, la pregunta del millón, ¿intervendría algún país a favor de Guyana? Si bien Guyana fue una colonia británica hace mucho tiempo y es un país independiente, Guyana no forma parte de ninguna asociación militar regional o que esté amparada por la protección del Reino Unido o Estados Unidos. ¿Intervendría Estados Unidos a favor de Guyana? Difícilmente. En el libro del ex consejero de seguridad de Donald Trump, John Bolton, relata que en plena crisis presidencial de Venezuela en el año 2019, Trump tenía las intenciones de invadir y atacar Venezuela para derrocar al régimen chavista, pero que era realista que no tendría el apoyo en el Congreso de Estados Unidos y en la región para comenzar una nueva guerra abierta en América Latina. Después de todo, las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica siempre han sido un objeto de controversia. En el supuesto escenario que Venezuela decidiese tomar por la fuerza de sus territorios, Guyana no presentaría ninguna posibilidad realista. Venezuela tiene una economía caótica, pero no hay que subestimar la capacidad del ejército venezolano, sobre todo considerando la gran cantidad de militar material adquirido en el pasado a Rusia, China e Irán. Venezuela tiene el cuarto ejército mejor armado de América Latina, únicamente detrás de Brasil, México y Colombia. En conclusión, las guerras o conflictos armados podrían ser un gran instrumento para desviar o desenfocar los principales problemas de un país, y esto lo hacen todos los países, desde Rusia con Ucrania hasta Estados Unidos con Afganistán e Irán. Sin embargo, el contexto donde ocurre también es importante. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó la actitud del gobierno venezolano, indicando que amenaza la paz de la región al traer movimientos militares a la frontera. Curiosamente, tanto el gobierno como la oposición venezolana criticaron al secretario general de la OEA, por lo que es un tema en que realmente muchos venezolanos están de acuerdo. Sin embargo, algunos sectores de la oposición venezolana han criticado la manera en como el gobierno venezolano está intentando manejar la situación. Pero ahora la pregunta va para ti. ¿Crees que el gobierno de Venezuela pueda realmente intentar una acción militar contra Guyana? ¿Crees que Estados Unidos o el Reino Unido intervendrían a favor de Guyana? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más contenido similar y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Adiós.